Hola a todos, volvemos con la décima parte de que hubiera pasado si Milk hubiera sido una guerrera Z Ahora, ¿se imaginan que saga es la que vamos a iniciar? Les voy a dar una pista El dinero sabe feo, la leche sabe mejor Si no saben quien es, es Majin Buu, y aunque me parezca no tiene nada que ver Ok, vamos a entender que después de los 10 años que pasaron de la saga de Buu Milk se volvió la entrenadora de toda la nueva generación de guerreros Z En este caso, el hijo de Nappa, el hijo de Raditz, el hijo de Goku, el segundo, y el hijo de Vegeta Los demás, ¿por qué no entrenaron los de Saiyajin a sus hijos? Bueno, muy sencillo, primeramente Milk está al nivel de un androide 18 en esta situación Y eso sin contar el Kaioken Segunda, los guerreros Saiyajin son parte de las tropas del orgullo, como habíamos mencionado Y ellos están trabajando cada año 6 meses en el espacio para estar manteniendo el orden Esto es algo diferente a lo que es la historia canon Porque si recuerdan la historia canon, Goku nunca trabaja Aquí sí, aquí Goku nunca le tiene que hacer que se acabe la fortuna familiar de Oxatan Porque Goku nunca ha trabajado en su vida Esto cambió bastante Ahora, ellos les van a solicitar que participen en el torneo de las artes marciales Y como les había mencionado, ellos no van a participar Solamente quieren ver el progreso que han tenido Ahora, Gohan sí va a participar Pero el cómo se va a involucrar en el torneo de las artes marciales Cambia un poco Primeramente, él no es el gran Saiyaman Esto no sucede en esta línea del tiempo Él sí está entrenando con el señor Piccolo durante estos 10 años No deja su entrenamiento Pero también está estudiando Para poder repasar todo aquello que no pudo hacer en el tiempo que estuvo peleando, obviamente Ahora, él se involucra con Videl Porque Videl sigue haciendo su labor como Mr. Satan Mr. Satan sigue obteniendo el crédito de haber derrotado a Cell Entonces la hija de Mr. Satan Pues obviamente tiene todas estas ventajas que vimos en la historia original Y Gohan múltiples veces la ayudó Sin necesidad de haber cubierto su identidad Lo cual llama mucho la atención de Videl y terminan quedando como pareja Milk, al enterarse que Gohan tiene una novia No cree que sea la indicada para él En realidad dice que Alguien débil no debería ser la compañera del hombre más fuerte del universo En este caso hablamos de Gohan Quien fue quien derrotó a Cell Así que ella también decide participar Otra cosa que tenemos que ver antes de que inicie el torneo Es de que El atuendo de cada uno es diferente Gohan siempre porta el símbolo de la maldad Sus ropas son como las del torneo de Cell En las cuales el traje, el doggy morado Que utiliza el señor Picoro También Goten es el que no tiene un doggy Él pelea casual Como lo vimos en GT En GT él no utilizaba un doggy Él en realidad siempre traía un pantalón semi de vestir Y una camiseta Porque siempre traía y no vieron La hija de Nappa Pepper Es la que es un poco más fiel A los orígenes Saiyajin Porque Nappa la viste como si fuera una princesa Saiyajin Cabe mencionar que todos los hijos de esta nueva generación Tienen cola Hablando de eso Voy a presentarles como se vería Pepper Por eso, aparte de que murió mi compu Y por eso me tardé en volver a sacar este video Este, ahorita acabo de terminar lo que es el dibujo Les voy a enseñar como se vería Pepper No tengo tape así que voy a tener que mostrárselos Pasándose por el frente Pero yo creo que si se va a alcanzar a ver Entonces A ver si se alcanza a ver Es Nappa ¡A huevo! Ok Y luego este, pues obviamente este es Ranfan Si no se acuerdan quién es Ranfan Ranfan es la que peleó en el primer torneo de los artes marciales Que compitió Goku Es la que se quitaba la ropa cuando iba perdiendo Exacto Y por último la hija Aquí está como se les había prometido Este, si bien importa más o menos lo que es este Una armadura estándar de Saiyajin Trae capa Como lo hacía el príncipe Vegeta El color de su pelo es naranja Porque el color original del pelo de Ranfan Era naranja hasta que lo cambiaron en producción Y ya todos lo vimos como color morado La única diferencia es En este caso que va a ser una peleadora Muy, muy, muy delgadita Y va a tener su cola de Saiyajin Y este Y es como quien dice La más tímida de todos los hijos De los Saiyajin Ok Si vieron también le puse a Nappa su Rastreador Goten Me faltó mencionar Que Goten tiene lo que es este El báculo sagrado El sigue utilizando el báculo sagrado Cosa que Gohan nunca utilizó Ok Entonces ahora si El torneo va a iniciar Y Goku Menciona que ha traído a alguien Para asegurarse de que si hayan entrenado Como es debido A pesar de que Él sabe que Mil es muy estricta Trajo a alguien en específico Trajo a un tal Paiku Han Si Exacto Paiku Han el que no es canon Aquí si es canon Y no está muerto En realidad Este Viene de uno de los planetas A los que estuvo yendo Goku Y Goku Este se lo trajo para que ayudara A probar que tan fuertes se han vuelto ellos Las peleas quedaron de la siguiente manera Va a ser Pepper Contra Tao Baipai El mecánico Y a Pepper Como les había mencionado Era una botánica Como había pasado en episodios anteriores Y peleaba normalmente con su Sai Baiman O con sus Este Plantas que ella puede hacer que hacer Pero no alcanza el Super Saiyajin Ella no llega a ese nivel Lo único que Aparte de la cola heredó de su papá Y que no está Rapa Es su Super Fuerza Y esta Super Fuerza Le ayuda a poder Ponerse en contra De Super Tao Baipai A pesar de tener el Super Dodon Pa Al final del día Pepper logra ganar Pero muy Muy apenas Ok la siguiente pelea es la de Ranch Contra el número 18 Ranch es la hija de Raditz Ranch la voy a presentar en el siguiente episodio Es un poquito difícil dibujarlo y no presentárselos Pero este Spoiler Ranch tiene el pelo verde Ok La ayuda de sus poderes psíquicos De la misma manera que nos utilizaba Este Freezer Le van a dar una ventaja Para estar peleando contra el número 18 Pero Ranch a pesar de tener un Super Saiyajin Recordemos que un número 18 Es más fuerte que el Super Saiyajin común Lo cual termina dándole a la victoria al número 18 La siguiente pelea es de Shin Contra Yamcha Ok los que no saben esto se cortó la vez pasada En vez de Yam y Spopovich Va a ser Yamcha Tenshinhan y Chaos Los tres están controlados Por la marca Majin En sus frentes Y un amigo me preguntaba Este Pero donde le vas a poner la M A Tenshinhan Si tiene un ojo Pues muy sencillo En la nuca Aquí arriba Ok Muy bien Entonces decíamos Era Shin contra Yamcha Shin simplemente se hace a un lado Y deja que Yamcha gane El Shin ni siquiera se involucra en la pelea Pero quería estar presente Curiosamente La siguiente Es de Milk Contra Videl Y aquí es Un Despapaya completo El que hace Milk Contra Videl Hágan de cuenta Lo que le hizo es Spopovich A Videl Milk le está haciendo eso A Videl Porque quiere probar De que no es digna De ser la novia De Gohan Y ella solamente Está peleando En modo base No está utilizando Lo que es Su Kaioken Lamentablemente Milk sigue siendo Muy fácil De impresionar Y aquí vamos a ver Como Videl aprovecha Diciéndole Que a pesar de todo Lo que está pasando La invita el día de mañana A la boda De ella y Gohan Esto saca completamente De sus casillas A Milk Pero que Mi Gohan Y en eso Aprovecha a Videl Para sacarla De la plataforma Una vez que Bajó su guardia Ya una vez Que están abajo Videl le dice Que no es cierto Que si Si están en una relación Sería Pero que no se van A casar todavía Ok Incluso Gohan Les tenía La Hasta acá Tenía la boca De que Ni él sabía Que se iba a casar Ok Muy bien La siguiente Es de Ten Shin Han Contra Kibito Aquí Ten Shin Han Está haciendo Polvo a Kibito A diferencia de Shin Que simplemente Se alejó de la pelea Y dejó que Yamcha Ganara Ten Shin Han Está utilizando Todo en su poder Para casi casi Hacer añicos A Kibito Lo deja tan manch Que prácticamente Todos los huesos De su cuerpo Están rotos Recuerden que A diferencia de Shin Kibito no es un dios Kibito es el ayudante Del dios Entonces Él está a punto De morir Si no hubiera sido Porque Goku En ese momento Le dice Ya basta Ten Shin Han Basta Ten Shin Han Lo voltea con el tercer ojo A ver nada más Y nomás Kiko Ho Y lanza Fuera de la plataforma A Kibito Este tiene que ir Inmediatamente A lo que son Este Los servicios médicos Pero Shin Les dice a todos De que no se preocupen Y este Kibito Se teletransporta Y desaparece Por completo Shin se queda solo La siguiente Es de Mr. Satan Contra Shaos Shaos Simplemente Pon una barrera Psíquica Enfrente de él Y deja que Mr. Satan Empiece a golpearlo A placer No pasa nada Al final de cuentas No hay manera Que Mr. Satan Pueda romper Esa barrera Y es cierto No pasa Pero después de un rato Ten Shinhan Lo voltea a ver Y le dice Shaos Ya basta Llevamos 5 minutos aquí Pierde por favor Y Shaos sale De la plataforma Mr. Satan Obviamente dice Si Soy el mejor Me tuvo miedo Era obvio Ok La siguiente Es una de las Más importantes De todas Porque fue Trunks Contra Goten Trunks Contra Goten Inician Directamente Con su Super Saiyajin Y los dos Pelean Obviamente Sin armas Porque recuerden Que no se valen Las armas En el torneo La pelea Es prácticamente Pareja La única Diferencia Es de que Trunks Es mucho Más Diestro Y tuvo Un poco Más de entrenamiento Con su padre Que Goku Con Goten Y esto Le da la ventaja Y termina Eliminando A Goten En una pelea Prácticamente Pareja No habría Gran diferencia Vamos a poder Decir De que ambos Están en un Super Saiyajin Grado 4 Ok Y la última Es Gohan Contra Paikuhan Gohan Contra Paikuhan Es una pelea En la que Gohan Está en su estado Base De Super Saiyajin Grado 4 Peleando Contra Paikuhan Y recordemos Que en el canon Paikuhan Tenía una ventaja Tremenda Sobre este nivel De Super Saiyajin Y se repite Por eso es de que Lo trajo Goku Goku Quiere asegurarse Que Gohan Aún podía llegar Al estado De Super Saiyajin Fase 2 La pelea Se alarga Paikuhan Tiene ataques Muy poderosos Como el Tornado de fuego Pero Gohan Logia despertar Su Super Saiyajin Fase 2 Y esto Hace que puedan Pelear parejo Y al final del día Lo saca De la plataforma Antes de que Algo pudiera suceder Gohan Baja la guardia A punto de Quitar lo que es Su Super Saiyajin Y entonces Es detenido Psíquicamente Por Chaos Yamcha Lo toma Por los brazos Y lo retiene Y Tenshinhan Utiliza el objeto Que estaba utilizando Yam Y perfora El torso De Gohan Ahora van a decir Ok Se entiende Porque en la historia Canon Shin les dijo Que no hicieran nada Pero en esta parte Nadie pudo hacer nada Y no sabían por qué Simplemente estaban Estáticos No podían más Que observar Lo que sucedía Nadie pudo Hacer nada La única Que vio algo Fue Milk Milk Volteó a ver Hacia Goku Tratando de decirle Goku Haz algo Pero cuando voltea Ninguno de los cuatro Saiyajin Se encuentra ahí Y lo único Que se escucha Es Son unas granujas Por fin me deshacé De ustedes Y ahí acaba Lo que es este capítulo El siguiente capítulo Va a ser la pelea En la fortaleza De Babidi Ok Y bueno Pues muchas gracias Espero que les haya gustado El dibujo Les haya gustado el video Recuerden darle me gusta Compartir Y suscribirse Para que el canal Siga creciendo Y próximamente Les traigo el siguiente capítulo Recuerden que mi Goku murió Entonces se va dando Un poco lento en eso Pero ya no más Este se recupere Y volvemos Con todo aquí Gracias Y hasta luego ¡Adiós! 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 ¡Adiós!